¡Estás a pelear, pleitizo! ¡Ah, qué fue! ¡Ah! ¡Ya, coja la riata! ¡No, con emoción! ¡Mmm! ¡Fella! ¡Mala fella, brava! ¡Vámonos por la casa! ¡Mala fella, ya, Beto! ¡Mira la palomita, mi amor! ¡Mira la palomita, mi amor! ¡Mira, saludarlos! ¡A tus tíos! ¡A los bichos! ¡Este video lo vamos a ver ellos! ¡Mira, mamá, la palomita! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿Palomita? ¡Sí! ¿Pedito y esta palomita, de qué? ¿Castilla? ¡Mira! ¡Mira la lluvia! ¡Mira la palomita, verdad! 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 ¿Por qué no me llegas a regalar un par de pedazos? ¡No, mamá! ¡Ay, cómo es! ¡Ahí vamos a comprarlo! ¡No, pero me dicen, verdad! ¡No molesta!